Hoy preparamos estos pimientos rellenos. Lo primero ponemos aceite en la sartén, añadimos el ajo picado, la cebolla, el pimiento rojo y pimiento verde, lo rehogamos con un poco de sal, cuando esté tierno ponemos el atún, orégano, salsa de tomate, mezclamos todo y lo rehogamos unos minutos. Ahora vamos con la salsa, ponemos mantequilla, cuando se funda añadimos la harina, lo mezclamos para que se cocine la harina, incorporamos la leche caliente, mezclamos, ponemos un poco de pimienta, añadimos sal, nuez moscada, mezclamos y dejamos cocinar la bechamel. Una vez lista vamos a rellenar los pimientos con el atún, mirad cómo lo relleno, los ponemos en una bandeja, cubrimos los pimientos con la bechamel y puedes poner un poco de queso ahora en el horno a 180 grados un par de minutos y ya tenemos estos pimientos deliciosos. Sígueme para más recetas. Gracias. Gracias. Gracias.